Durante el recorrido que el candidato de Morena a la Alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, realizó por el mercado de la Colonia Provivienda, anunció la creación del Instituto Municipal del Emprendedor. Para que pueda aparecer un fondo en el presupuesto municipal, llevarlo al cabildo, en el código municipal, o en el presupuesto que se tiene que aprobar para que exista ese fondo para emprendedores y microcréditos de pequeñas empresas. El ingeniero detalló que buscaran que a través de esta nueva figura se apruebe y se asigne presupuesto municipal destinado específicamente para proyectos emprendedores, micro y pequeñas empresas. Entonces yo les aseguro que en el Tenerólico de Saltillo, en la UAC y en todas las universidades, La Guana, el Teguimón, todos los que están aquí en las escuelas, que están aquí de superiores, siempre habrá algún muchacho o una señorita o joven que trae una gran idea y que requiere 100 mil pesos, 150 mil para empezar a desarrollar esa idea. Esto se fortalecerá con el Programa Municipal de Fortalecimiento de la Vinculación entre Universidades y Empresas que se desarrolla durante el gobierno municipal. Programa que tiene como objetivo acercar a los jóvenes con el sector empresarial para desarrollar proyectos y garantizarle empleos a los universitarios. Eso es bien importante, lo vamos a hacer, lo voy a someter de las primeras cosas al cabildo municipal para que lo analicen, lo estudien, modifiquen y aprueben para que lo desarrollemos en el futuro. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media 24 7, Fernanda López.